Los 5 mejores anillos Barovski para lucir con estilo y elegancia. Compré el anillo Swarovski Attract y estoy muy contenta con mi compra. El corte redondo y el pavé blanco le dan un brillo increíble, y el acabado en rodio le da un toque moderno y elegante. La calidad es inmejorable y el anillo se ve y se siente resistente. Realmente vale la pena la inversión si buscas un anillo hermoso y duradero. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un anillo de joyería que sea impresionante y de alta calidad. Compré el conjunto de anillos Barovski Attract y me encantó. Ambos anillos son redondos y con pavé en blanco, lo que les da un brillo espectacular. Además, el baño de rodio les da un acabado perfecto y duradero. Me pareció perfecto para lucir en ocasiones especiales, o para darle un toque de glamour a mi look diario. Definitivamente, una compra que vale la pena, y que recomendaría a cualquier amante de la joyería elegante y sofisticada. Hermoso anillo Swarovski Vitore. Lo adquirí en talla redonda, color blanco y baño de oro rosa, y es simplemente espectacular. Su diseño elegante y sofisticado hace que combine con cualquier atuendo, convirtiéndose en un accesorio imprescindible en mi colección de joyería. La calidad de los cristales de Swarovski es insuperable, y realmente hace la diferencia. Me encanta como brilla con cada movimiento de mi mano. Lo recomiendo ampliamente para aquellas mujeres que buscan un anillo elegante y de calidad. Sin duda, es una excelente inversión. Me encanta este anillo Swarovski Attract en blanco y con baño de rodio. El redondo brillante y los detalles de cristales son impresionantes, y definitivamente añaden un toque elegante a cualquier outfit. El anillo se ajusta perfectamente y no irrita la piel como otros accesorios. Además, el empaque es muy bonito, lo que lo convierte en un regalo perfecto para cualquier ocasión especial. En resumen, este anillo es una joya que realmente vale la pena tener y lucir. He comprado el anillo de cóctel Florere de Swarovski, y estoy muy contenta con mi compra. El diseño de la flor en rosa es precioso y se ve muy elegante y sofisticado. El baño de oro le da un toque muy especial al anillo y lo hace perfecto para ocasiones especiales. Además, el tamaño es perfecto y muy cómodo de llevar. Sin duda, es un anillo de calidad y con un diseño impresionante. Lo recomiendo completamente para aquellas que buscan algo único y sofisticado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.